Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, El Espacio de Kika Y les doy la cordial bienvenida a un video más Mi nombre es Erika para todas las personas que no me conocen Y que están aquí por primera vez Y pues en esta ocasión les voy a hacer un maquillaje con Mis productos del Project Pan Y con esta paleta La Naked 5 Así es que pónganse cómodas que vamos a empezar Ya me puse mi hidratante, el bloqueador solar Voy a estar usando este Que es el primer que tengo en mi canasta mensual de diciembre Si no has visto este video te lo voy a estar dejando aquí Como video sugerido Viene así de color verde Me gusta mucho porque si me ha funcionado bastante bien Tengo usándolo como 8 días Y pues no me quejo Si es bastante bueno Y si me dura más la base Más tiempo, me deja la piel lisa Me minimiza el poro Me mantiene como que La piel sin tanto brillo Porque pues así normal Sin el primer Vean, o sea así Y eso que no más traía el bloqueador Pues en lo que se absorbe Vamos a estar aplicando lo que es De sombra Traigo ahorita esta Blusa Y mi panza guinda Y voy a estar usando Entonces como que en tonos Así naranjitas Y pues vamos a estar aplicando Lo que es este color Este color Rosita Y este Para darle como que intensidad Al maquillaje Entonces voy a estar usando Esta brochita Para el color rosa Para este color Y les voy a acercar Mi rostro Ahora me quedé parada Para hacerles el maquillaje Porque Este Si me olvido Meter el banco Aparte de Pensé en grabarles Este video para Instagram Pero pues no dije No, mejor así Y vean Que bonito se ve el rosa Esta paletita Así como que ya tiene Muchos años Entonces si dije La tengo que meter ahora En diciembre Para darle mucho uso Porque pues son colores Muy bonitos Y todos son Así nacarados Brillosos Bien padre Entonces dije De una vez Hay que darle Mucho, mucho, mucho uso Vean que bonito el rosa Ahora el naranja Vamos a tomarlo Vamos a sacudir Y vamos a aplicarlo Mi ojo Es que estas si son Muy, 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 muy Polvosas Chicas Entonces vamos a Así Y Vean que bonito Se ve La combinación Naranjita Con rosa Nada más que mis Pestañas Si me quedaron Muy, muy, muy Naranjas Listo Ahora vamos Con el otro color Vamos a poner Un poquito Más de rosa Aquí Y el naranja Así Vamos con el otro ojo Y regreso Listo Ya quedaron Los dos ojos Ahora vamos a aplicar Este delineador Si, yo sé que les dije Que estaba bien feo Pero pues tengo que usarlo Porque si no Cuando va a salir De la canasta mensual Chicas Ni modo Tenemos que usar Estos productos Porque pues así Así debe de serse No No nos los vamos a terminar Y pues le trato De retirar Lo más que puedo De producto Porque sale muy batido Y pues Y me hago la línea Con cuidado Porque este Así como que Deja el tortazo Y Pues así Lo aplico Lo más delgado Que se puede Es que su Punta Como que no es Muy fina Por eso Voy con el otro ojo Y regreso Listo Y pues ahora voy a Enchinarme las pestañas Me choca Porque este Me quedó normal Derecho Y este Me quedó Hacia arriba Pero pues bueno Ya me ensucié Mi dedo Hoy no Y luego vean Ya me limpié Y vean Parece Se queda la pintura Como si fuera un lunar Pero bueno Nada más Me estoy arreglando Para ir A la carnicería Y por mi hija Porque pues Me quiero dar Una manita De gato Para que se me quite Mi cara Pálida De máscara De pestañas Estoy usando Esta ya se va A terminar Chicas Ahora si Ya le quité Desde cuando El retenedor Vean Y pues ya En la parte De aquí De la orilla Es de donde Luego más Se llena Vean Ya es todo Lo que le queda Chicas Ya yo creo Que ya nada más La ocupo hoy Porque ya no sale Tan No Ya Ya dio Lo que tenía Que dar Chicas Vean Ya se terminó Si se ve ahí Como que parchoso Pero ya no se Puede aplicar bien Yo creo que Por la forma De el cepillo Entonces voy a estar Usando este El telescopic Lift De L'Oreal Este no es A prueba de agua El que está A prueba de agua Es el que tiene Esto azul Ese si es El de a prueba de agua Este es así Ya se ven Tengo que aplicar El producto Y luego Lo esparzo bien En mis pestañas Pero bueno Ya lo aplique Ahora vamos a estar Aplicando Valgas el Contundancia Ahorita les voy a enseñar Que es lo que voy a usar De mi project pan Me estoy aplicando El corrector morado En la parte De mis manchas Para que me las Disimule Un poco La nariz Ya casi no Pero en esto De aquí Si porque todavía Tengo una Que otra mancha Chicasa Ya saben Las del sol Porque con Se embarazada De mi hija No me salió paño Pero si me salió Por el sol Ya saben Que el sol Es tremendo Por eso les digo Que siempre Tienen que aplicar Su bloqueador Solar Entonces Aplicado Y pues ya Ya está el corrector Ahora voy a estar Aplicando Esta base Que ya me la voy a terminar Por fin Ya mero Ya le queda Muy poco Y pues Vamos a Aplicarla Bien con la brocha Con esta Y voy a empezar Por la frente Aplicarla Por la frente Porque luego Me ensucio El fleco Oye Lo que luego No me gusta No me he arreglado Las cejas Chicas Pero es que Ya no tengo Mucho tiempo Para arreglarmela Ahorita Porque ya va a ser La hora de salida De mi hija Y me tengo que A buen tiempo Porque a veces Salen primero O a veces Salen al final Es un albur Las que son madres Y van por sus hijos A la escuela Me entienden Perfecto Y pues bueno Vamos a aplicarla bien También esta brochita Me gusta mucho Porque aplica Bastante bien La La base Aunque cuando Lo apliquemos Cerca de los ojos No hay que tallarle fuerte Porque si no Las arrugas Chicas Las arrugas Hay que Ser sutiles Y cuidadosas Con nuestra cara Y ahora Mi nariz La que siempre Me cuesta trabajo Porque No se aplica bien Pero bueno Ya con mi dedo Lo voy a aplicar De la nariz Si yo se que queda Muy pálida Mi piel Pero Normalmente Sin quemarme Era así de clara Cuando era más chica Si era muy clara De mi piel Era amarilla Muy amarilla Se me notaba Pero pues ahora Con el sol Pues ya Que amarillo Si les enseño El color De mi panza Se van a sorprender Pero de ese color Era chicas Ahora voy a estar Aplicando Espérenme Este Que está en el Project Pan Vamos a terminar Con muchas cosas Si 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 Para que podamos Usar de las nuevas Digo nuevas Aunque ya tengan Como medio año De que las compre Es que tengo unas Que compre desde enero Cuando fuimos al centro Con mi marido Y no las he ocupado Entonces pues ya Por eso también Ya quiero Sacar esos productos Y usarlos Porque si no Cuando chicas Cuando Yo se que no se caducan Hasta que los empiece a usar Pero pues lo ideal Es que los use Ay bueno ya Ya me lo aplique Ahora voy a estarme Lo Esparciendo Con esta brocha Ajá Voy a buen tiempo Y pues bueno Ya quedó Ahora De contorno Vamos a estar Aplicando de contorno Este El de aquí De la paletita De Sanille Ya voy a estar Usando este Me gusta Porque es muy sutil Y lo puedes Difuminar Bastante bien Con tu brocha Y no te queda Así como Bien Luego luego Se hace la diferencia Con el contorno Aunque luego dicen Es que yo no necesito Ahora si que cada quien Yo por ejemplo Como soy cachetona Si lo necesito Pero hay quienes No lo necesitan Las que tienen Su carita delgada O afilada No lo necesitan Hay quienes Si necesitamos Porque pues si estamos Cachetoncitas Entonces pues Hay que Aplicarlo bien Y difuminarlo bien Porque si no Luego se nota Así como que mucho El manchón Bien Ahí está Ahí está Ahora vamos a aplicar El rubor De rubor Ya saben Cuál me quiero Terminar Este El de Elmey Entonces Vamos a Vean Ya como lo llevo Estoy bien 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 Emocionada Chicas Porque ya le He usado Bastante Ya cambió El mes Tengo que cambiar Mis brochas Chicas Porque ahorita Que recuerdo Estas brochas Son de El mes pasado Y no he sacado Las limpias Pero bueno Ahorita dejé De maquillarme Desde viernes No me maquillé El viernes El sábado El sábado Si me maquillé Un rato En la tarde Y ayer domingo No me quise maquillar Hoy si Es que cuando no me maquillo Luego si digo Híjole Mis cosas Del proyecto Tengo que Maquillarme Porque si no Ahí se quedan Entonces Quiero Este año Si cerrar Con brocha De oro De cosméticos Terminados Que ya tienen Tiempo conmigo O sea Estoy hablando De más de un año Entonces por eso Me tengo que poner Bien aplicada Con esos productos Ajá Que creen Que ya no me gustó Mi fleco Se me viene así Y todo se me desacomoda Ay no Ya Lo voy a dejar crecer Y lo voy a jalar Con el demás cabello Para que no esté Porque luego Si hasta por el sol Y el fleco Me salen granitos En la frente Me había salido uno Que me costó muchísimo Trabajo quitar Pero era con lo de La crema de las arrugas La de Lifting De Retinol De Vichy No inventen Ese Te remueve Pero hasta Las arrugas De la conciencia Yo creo Ese si me gustó Demasiado Es el que mejor Me ha funcionado De iluminador Tengo este Revelite De Perplex Ay estos Estos me fascinan Chicas Como ya tengo Mucho naranja Voy a estar usando Este doradito Este Vean Ay se ve bien Padrísimo Me encanta Vean Ay está divino Divino Y luego Vean este Que es el que más uso Ay no Ya se Ya toqué pan Con el rosa Es que luego Los uso de sombras Chicas Eso es lo malo Que si los uso De sombras Pues obviamente Me los voy a terminar Más rápido Pero es que luego Si se ven bien Bonitos De sombras Y esta marca De Perplex No le pide nada A la de Beauty Creations Ni a las de Amor De verdad Y las pueden encontrar Todavía en la tienda De Dubeya Que es la de Nizarana Top Market Algo así No Cosmetic World Y otra De las del centro Ahí en esa Que se llama Dubeya El video En el que les compartí Fue esta aquí Como se lo voy a dejar Ahí como video sugerido Para que vayan Y lo vean Y sepan de que tiendas Me refiero Esa Tiene paletas De Perplex Todavía Por si les interesan Y pues bueno Vean Guau Que bonito Ahora voy a estar Aplicando de fijador De maquillaje Este me encanta Porque es Antirradicales Libres Te protege tu piel De eso Y pues no hombre Es de gran ayuda La brisa Muy buena Y vamos a estar Aplicando Otro color En la parte De aquí abajo Vamos a aplicar Con su brochita Que creen Que esta paleta Traía dos aplicadores Y ahí los tengo Todavía Un color Ahorita La voy a rociar De alcohol Chicas No se preocupen Le voy a poner En la parte De aquí abajo Este naranja Para usarlo Es este Entonces vamos a Aplicarlo Con la puntita Ahí esta Con la mera puntita De la Brochita Dejenme sacudo Sacudo Si no Ahí esta Casi no se nota Porque es naranja Pero bien que brilla Así porque como es Una sombra Una carada Vean Como quedo Y se queda Se ve feo Parece Ese delineador Cucho de Demon beauty Como no me han pagado Y aunque me pagaran Siempre tendría Que darles bien Mi opinión Chicas No compren Cosas que no Más no Funcionan Y pues que creen Que ya me batí De máscara De máscara De pestañas En la parte De aquí Así que voy a aplicar Otro poquito De rosa Para que se Tape Ese batido Ahora si Listo Y aquí En el lagrimal Vamos a aplicar Igual de ese mismo Rosita Y aquí En este lagrimal También Así Bien Fashion Que nos vamos a ver Chicas Este mesi Con todo el brillo Listo Vean Ya quedo Ya quedo Ya quedo Ahora de labial Ese va a ser El albur Porque Estoy usando Estos dos Este De abón Que es el tono Es de los 24 gold Lápiz labial Con filtro solar Es el golden peach Ah no Los de oro Así es De estos De los de oro Y es este Bonito color Es este Y este De esica Que es el tono Híjole No es grosería Pero no Se ve El color Vean Vean Ya como lo llevo Lo metí en proyecto Desde que me lo regaló Mi amiga Vean Está bien Bello Es un color Naranja Coral Pero no es este Vean Así tal cual lo ven Es ese color Ahorita Déjenme lo aplico Y Los estoy aplicando Juntos Chicas Ahora que se vea Como que Enacarado El labial Porque si Está muy bonito Vean Naranjita Y Estos colores De esica Estos labiales Nunca los había probado Hasta ahorita Por mi amiga Isa Que me regaló Un buen Ay no Hombre Estoy fan Estoy este Maravillada Con ellos Son Indelebles Chicas Son muy 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 buenos Me fascinan Y Te duran Todo 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 el día Aunque Comas Se te queda El pigmento Y encima Aplico este Para que se vea Como que Enacarado El labial Vean Así Ya quedó Y pues Ocupo los dos Y los dos Son de mi Project Pan Así como el polvo Y pues Bueno Ya me aplique Todo Yo como vieron Ya quedé Listo Ya quedó Mi maquillaje Les acerco Mi cara Aunque las asuste Y este es Mi bonito maquillaje Del día de hoy Para irnos A la carnicería A ir por mi hija Y pues Espero que les haya gustado Este video Si es así Regalame tu like Suscríbete Comenta y comparte Y si quieres más videos Con esa paletita La Naked 5 Y con Los cosméticos De mi canal También sale Del proyecto Coméntame Que sabes Que con mucho gusto Te contesto Y disculpen por esto Pero es que era mi top Y según no se veía Porque traía mi chamarra Pero ahorita Ya se ve Entonces ahorita Voy a ponerme mi chamarra Para que no se note Pero bueno Espero que estén muy bien Las veo en un próximo video Las quiero Adiós Adiós